Hola, en el marco del primer módulo en mediación familiar trabajaremos ahora el tercer tema que hace referencia a las características y principios rectores de la mediación familiar, analizando especialmente los conceptos tan importantes como son las posiciones y los intereses, dado que tendrá repercusiones de gran importancia de cara al proceso de intervención. Por lo que respecta a las características de la mediación familiar como estrategia, entendemos destacable especialmente la necesidad de asumir humildemente la existencia de conflictos pero también la necesidad de una ayuda externa. La mediación familiar no será posible si no existe esta voluntad previa, por tanto los miembros que participen han de responsabilizarse tanto de sus actos como de las consecuencias que esto pueda implicar. Todo ello pasa por el respeto a uno mismo pero también el respeto a la otra persona, a las otras partes que participen del proceso de mediación y también pasa por la necesidad de vivir la privacidad de los momentos difíciles por los que estén atravesando esas personas. Por tanto, el profesional que intervenga como mediador o mediadora y las personas que participen de ese proceso será fundamental que se reconozcan mutuamente pero también que pongan en valor los momentos de crisis por los que se encuentra atravesando esa familia, así como que comprendan el sufrimiento que esto puede estar suponiendo. En definitiva, la mediación potencia y busca la creatividad en cuanto a la generación de posibles soluciones al conflicto y especialmente la capacidad de aprender de los momentos críticos que a priori podríamos entender, podrían ser entendidos como negativos. En esta transparencia podéis observar los 12 principios que pueden sintetizar los ejes sobre los que se sustenta la mediación familiar como estrategia. Especialmente resulta significativo y hemos de destacar la importancia de la imparcialidad por parte del profesional pero especialmente también la participación voluntaria de cada uno de sus miembros. La mediación no puede ser impuesta, ha de ser un proceso absolutamente voluntario que se oriente al empoderamiento de cada una de las partes participantes y que favorezca el desarrollo de la seguridad personal. Sin duda, todo este proceso estará sujeto a una confidencialidad evidente, también con ciertos límites en la medida en que pueden aparecer situaciones de carácter delictivo que pudieran interrumpir un proceso mediacional. Pero sí que es cierto que de un modo u otro la mediación es legalmente privilegiada, podemos definirla como legalmente privilegiada. ¿Por qué? Porque son las propias personas quienes asumen su responsabilidad y quienes orientan la resolución de ese conflicto hacia el futuro. La mediación se orienta al futuro y no al pasado, aunque en algunos momentos sea necesario tomar como referencia este tiempo para poder entender el presente. Y junto a esto, dentro de los principios hemos de destacar la importancia de considerar a cada una de las personas que forman parte del proceso, especialmente a los menores, como seres únicos e irrepetibles, merecedores, por supuesto, del respeto al que estamos haciendo referencia. Podéis observar aquí la síntesis de lo que serían los principios, tanto relativos al propio proceso como a la figura del mediador. Junto a esto, como ya anunciábamos, los conceptos en los que profundizamos en este tema son los conceptos de posiciones e intereses, porque son de crucial importancia en la aplicación de la mediación familiar como estrategia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de posiciones? Pues nos referimos a aquella postura que caracteriza inicialmente a cada una de las personas que forman parte del proceso. ¿Qué es lo que yo quiero? Eso sería la posición. Mientras que los intereses aluden a las necesidades, a los sentimientos, a aquello que está en el sustrato que le está dando sentido a la posición. Por tanto, en la medida en que seamos capaces de bajar desde la posición hasta los intereses, es decir, en la medida en que seamos capaces de abandonar el quiero-quiero en el que insistimos inicialmente, empezaremos a trabajar aspectos tan importantes como la relación entre las personas y la comunicación necesaria para la resolución del conflicto. A partir de que lleguemos a esos intereses y a sentir y a comunicar nuestras necesidades, estaremos recobrando diferentes vías de comunicación que enriquecerán el proceso y que nos facilitarán abrir nuevas vías de resolución de conflictos y sobre todo la posibilidad de llegar a acuerdos. Muchas gracias.